¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí está, estamos poniendo un poco de orden aquí, el señor Marito Sanabria, Marito. Se encima la bandera de regalo. Bueno, se ha ido Marito, venga, 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 venga. Usted es un apasionado del deporte y se sintió dolido. He engañado, por supuesto, señor, estoy indignado. El domingo, ¿qué me hizo pasar este señor? Dolina, señor Dolina, venga, señor Dolina. ¿Alguna? ¿Alguna denuncia? Sí, no, 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 a unos cuantos, a mí, a este que está acá, unos cuantos. ¿Al pollo, a todo? Al pollo, al inca, a Cachi, Cachi, está como loco, está así, no. Me dijo, me dijo, un pantaloncito del tucumano Albrecht, me dio el suspensor de Alperovich. ¡Me voló la huevo, señor! ¡Me voló la huevo, señor! ¡Me voló la huevo! ¡Me voló la huevo! ¡Me voló la huevo! Gracias.